El equipo que comanda la estratega Ricardo Rayas se prepara para encarar la sexta jornada en la Liga de Ascenso MX cuando enfrente a Mineros de Zacatecas en el Estadio Benito Juárez. Bajo las órdenes del profesor Héctor Islas se realizaron los trabajos regenerativos para darle paso a la práctica de tiro a gol y concluir con fútbol en espacios reducidos. A la práctica respectiva ya se integró el portero Lucero Álvarez, que tuvo una lesión muscular y que lo tuvo marginado en los pasados días, realizando trabajo especial para recuperarse totalmente. El equipo continuará con su preparación durante la semana a partir de las 9 de la mañana en el Estadio Benito Juárez con acceso general al público y a los medios de comunicación. Finalmente Mario Padilla hizo trabajo a parte de sus compañeros debido a la lesión en la rodilla en el partido contra Pumas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.